Un saludo a toda la comunidad que nos ve a través de Campaiza TV, un saludo también al equipo técnico que nos acompaña hoy en las cámaras a Luis y obviamente hoy con invitado especial nos acompaña para dar un poquito de fútbol, Daniela. Claro que sí, un saludo cordial a toda la comunidad que siempre nos ven por estos medios y claro ya lo mencionaste, por acá tenemos a nuestro compañero Alfredo, ¿cómo estás? Bueno, muy buenos días a toda la comunidad del municipio de Yarumal, a nuestros compañeros, acá a la persona que está a cargo de la cámara. Pues no, muy bien, Lucho, pues muy bien, muy bien, gracias a Dios ya pasando esta vuelta después de este partido. Claro que sí, a ver Alfredo, cuéntanos un poco, ¿cómo se vivió este partido allá en el municipio de Anorí? Bueno, pues la verdad fue un partido muy intenso, donde logramos pues sacar los tres puntos adelante, que nos llevan pues y nos ubican muy bien posicionados para el título, pero obviamente no se quita que el viaje, todo el recorrido, todo el tema del arbitraje, todas las dificultades que enfrentan en el partido, entonces por eso siempre hay dificultades en el juego, pero gloria a Dios aquí estamos bien. Bueno, hablemos un poquito de ese viaje, Anorí siempre que retira para todo, ¿qué Anorí? Pues por acá, por este lado, por campamento, estamos un poquito más cerca, a eso más o menos de tres horas y media. Cerca. Cuatro horas, porque ya en la primera ronda dimos la vuelta por Barbosa, por Porsche, y siempre nos demoramos casi seis horas y media para ir. Sí, pero, ¿qué tal la carretera? ¿Qué tal el viaje por Piranes, Chivas? Sí, no, o sea, lo tradicional, eso nosotros los muchachos se lo tomaron muy, muy alegre, muy de ustedes, de nosotros, el municipio y la tradición, y no, fue como más bien un parche de amigos al mismo tiempo para ir a cumplir la labor al municipio. Qué bien, bueno, y ustedes llegan al municipio de Anorí, ¿cómo sienten a esta comunidad? O sea, ¿llegaron y hubo una buena acogida? ¿Cómo se sintieron? No, no, claro, obviamente en este deporte hay que, vale, valorar que es un deporte en el cual une a todas las comunidades, niños, adultos, mujeres, hombres, y uno llega a esos municipios y créanme que no es que uno piense, ah, los vamos a tratar mal o los van a tratar mal, los van a recibir mal, ¿no? La gente antes, ah, ya volvieron, llegaron los de Yarumal, ¿cierto? Profe, trajiste otra banda, trajiste otros diferentes, o sea, la gente es pendiente de todas las personas o los personajes que van con uno. Bueno, y en el partido como tal, porque fue una delegación de Yarumal también acompañarnos. Sí, claro, eso también vale valorarlo, qué bueno que se animó, pues sí, una cantidad de personas, amigos, cercanos a uno y a ellos mismos, y esos son los que hacen ese acompañamiento cuando la selección juega, y creo pues que este fin de semana, yo espero que el municipio haga un acompañamiento masivo. Y eso, eso, gracias a toda la comunidad, a los que fueron, acompañar a la selección, a gerentes, y desde el centro, y también, también, pues, los padres, para que esta delegación fuera, que es muy importante dentro de la motivación que se da desde la tribuna, y más estando de visitante, es un apoyo grandísimo. Sí, claro, es que usted llega a un municipio y, como siempre nos ha pasado, encontrarse una tribuna llena, y usted ver que no son de su municipio, eso siempre va a pesar, ¿cierto? Y eso en el sistema anímico de los muchachos siempre va a... Influir. ...a influir mucho. Bueno, hablemos un poquito del partido. Sí. ¿El marcador en sí fue...? 4-1. 4-1, entonces, para hablar algo de esos goles específicos, ¿cómo fueron? ¿Quién los realizó? Bueno, pues, la verdad, fue muy especial. La verdad, este partido para mí es muy especial, porque es primera vez que nos pasa, pues, como entrenadores. Y no, los muchachos se comportaron muy bien. Aparecieron los tradicionales, los que el municipio conoce, los que uno siempre espera que cada vez que estén aparezcan, y eso para mí es muy valorable y muy importante. Este plantel es un plantel de chicos muy jóvenes, es más o menos una categoría sub-23, y ellos son por ahí tres o cuatro adultos, que son los que están haciendo, pues, ese soporte de experiencia a los muchachos. Los goles los realizó Fernando Madrigal, que, pues, vuelve, aparece el tradicional Nandito, y todos lo conocemos como Nandito. Y Pablo Jaramillo y la güereja, Sebastián Vázquez. Pablo Jaramillo y el capitán. Sí, Pablo Jaramillo viene haciendo como líder del grupo, viene haciendo muy buen trabajo, créanme que se le nota en el terreno de juego, creo que ayer lo vieron en el partido contra Ituango, también lo vimos. Esa madurez que ya ha adquirido, por eso les digo que son jugadores de experiencia, y eso a los muchachos los motiva mucho. Se notó mucho ayer cuando perdimos los dos jugadores que quedamos con menos, nueve jugadores. Nos tocó remar muy duro, pero bueno, se logró el objetivo. Hablar de ese tema, o sea, vinieron dos expulsiones. Hablamos un poquito de las expulsiones, dos, porque un equipo con nueve jugadores, poco más de un tiempo completo con diez. Sí, porque en el primer tiempo hubo una expulsión. Esa expulsión, pues la verdad, en el fútbol, ayer pasó un detalle, no lo hemos hablado, en el tema arbitral. Llegó la hora del partido y solamente llegó un juez, y es una terna, esperábamos siempre al tipo de finales llega terna, y no llegó sin un juez, donde no teníamos garantías. Pero créanme que nosotros, después de pegar un viaje como lo hablábamos ahorita, de tres horas y media, el desgaste físico de los muchachos, y nosotros tener que decir que nos vamos a volver sin jugar, sería un tema muy complejo. Claro que sí. Pero entonces, se logra tomar la decisión por parte de los dos cuerpos técnicos, con los dos capitanes, que se toma la decisión de jugar con el profe, y hubieron dificultades normales en el juego, pero gracias a Dios, pues, se salió bien librado de todo. Sí, es un llamado también a la Liga, que era responsable del tema arbitral, pues, sí, aquí en la semifinal, donde tuvimos, no se presentó, pues, situamos, pero estábamos dispuestos, y llegó la terna arbitral en una final, pues, como yo lo sé, es un llamado a la Liga Antioqueña de Fútbol, porque ellos son los responsables de este tema, de garantizar, que da garantía para que el partido, y sobre todo en la final, se dé la mejor manera. Entonces, eso hay que analizarlo también, haciendo los comentaristas y narragones del partido a través de la Paisa TV y de las redes sociales que se vio, muy buena conexión, por cierto, hubo una gran conexión de parte de la gente, de la comunidad, por ambas redes, y los canales de televisión, en directo, pues, eso también la gente debe saber, porque muchos preguntaban, ¿qué pasó? ¿Qué es solo un árbitro? ¿Por qué un solo árbitro? ¿Dónde están las garantías? Ahí vamos, entonces, a ellos llamar la atención a la Liga. Bueno, cuatro goles durante el partido, el primer gol fue en Río. Sí, claro, hay que hablar de eso también, nosotros tenemos que ser humanos. Y rápido. Tenemos que darnos cuenta que nos equivocamos, como lo llamamos en el fútbol, un gol de Camerín, minuto diez y prácticamente, sí, la verdad no... No, fue el minuto. Perdón, ah, sí, sí, perdón, un minuto. Ah, minuto del partido. Minuto del partido, mejor dicho, diciéndolo aquí, la segunda jugada del juego. Sí, sí, fue, digamos, un error del... y tuvo que hacer ese raquero, obviamente, pero se sobrepasó muy bien. Sí, no, o sea, ahí, cuando yo, créame que como entrenador visitando, le meten un primer gol en el minuto. Eso es como lo llamamos de camerino, créame que yo ahí mismo me... Uf, me enfríe, oye, ¿qué va a pasar acá? Pero bueno, Gloria, a los muchachos, como vuelvo y les repito, vienen trabajando muy bien mentalmente. Son una familia, como ellos mismos lo decían ayer cuando se acabó el partido. Porque es que remar con nueve jugadores, ellos mismos se dieron cuenta que ayer son una familia. Sí, sí, hicieron todo el esfuerzo, la metieron toda, como decimos coloquialmente. Sí, el arquero se bajó también en muchas ocasiones y cometió un error de pronto, pero el resto sobrepasó también su... Y recompensó, recompensó. Sí, muchísimo. Y obviamente, pues, el desempeño de todo el plantel en general. Los cambios, creo que fueron muy efectivos en la lectura del partido. Pues sí, se logra, pues, uno como entrenador logra es eso, ese es el jugador número doce en el momento del partido. Y cuando se habla la charla, se les dice a ellos de que la atención, lo que uno les puede brindar en el momento, que es muy valiable porque ellos en ese momento quizás no tienen buenas decisiones y uno les puede colaborar. Y gracias a ellos, pues, todas las sustituciones y todos los muchachos que ingresaron lo hicieron muy bien y se logra, como vuelvo y repito, el objetivo. Bueno, el tema de, digamos, estaba un poquito caliente el ambiente. Sí, obvio. Ya después del minuto 10, 15, 16, bueno, por ahí en adelante se iba calentando el ambiente en el estadio allá, en la cancha, tanto en las tribunas como en dentro, también, oye, pues los jugadores tienen que estar con la sangre hirviendo, es normal. Sí, eso es normal y más esto me vuelvo y le repito, es una final de un torneo que es muy reconocido en Antioquia, que es el Mundialito de los Pueblos, que lleva muchas versiones, que no recuerdo en cuál está, porque la verdad es que no recuerdo en qué versión está, pero aquí va Yarumal, Yarumal siempre ha sido protagonista y aquí seguimos con estos muchachos bregando a ver qué se puede lograr en el objetivo. Bueno, bueno, y entonces nos enfocamos, Daniela, en el que viene. Claro que sí, el partido de vuelta va a ser aquí en nuestro municipio, cuéntanos un poco cómo se van a preparar ustedes para esta final. Bueno, pues la verdad ya como lo digo yo en el camerino se voltea la página, ya se voltea la página, se pasa al día siguiente, ya no podemos pensar en lo que pasó, ya eso se queda ahí y ya tenemos que pensar en el fin de semana, en el domingo, que con la ayuda de Dios podemos levantar el título en casa y pues con la gente, porque es que la verdad esto lo hacemos nosotros, es hablar a la gente, nosotros jugamos para el municipio, representamos un municipio y por eso nosotros invitamos a la gente, para que la gente lo disfrute y la gente se lo goce, porque créanme que la fiesta del fútbol une mucho, como se los decía ahorita, nos hemos dado cuenta y yo sé que el fin de semana con la ayuda de Dios en casa levantamos el título. Bueno, hablábamos ahorita antes de iniciar el programa con Alfredo y es que él cuenta, me decía ahorita, cuenta con que allá hay esos tres puntos, o sea, no es que la ventaja puede ser que tenemos, sí hay una ventaja, pero... No, o sea, yo hablo de tres puntos porque yo no, como entrenador, ahora en otros entrenadores yo pienso en tres puntos, porque yo como les decía a ellos, si yo gano 1-0 son tres puntos, si yo gano 2-1 son tres puntos, si yo quedo 1-1 es un punto, pero yo no puedo pensar que porque quedé 4-1, entonces ya voy en la... Ya soy campeón. No, uno tiene que ser muy humilde, se la debe de creer, ellos ya se la creen, yo me la creo, por volvemos y repetimos el resultado, pero yo pienso en tres puntos y si acá en casa el domingo se logran los otros tres puntos, podemos hablar de que somos campeones. Esa es la mentalidad de nuestro técnico y la mentalidad del plantel en general, nada está ganado hasta que no esté ganado. Sí, obviamente. Sí, en el fútbol pasa esto, en el último minuto. Hay que jugarlo, hay que jugarlo en los 90 más los que el profe quiera adicionar y no nos podemos quedar en eso nada más que no, tres puntos, no, vamos a ganar los otros tres para poder ser campeones. Así es. Vamos a ganar, esa es la mentalidad. Sí, claro que es. Llegar a la cancha a ganar este domingo, entonces. Invitadísimos. Invitadísimos, sí, este domingo, tres de la tarde, en el estadio municipal. Tenemos, hay que armar la fiesta y hay que acompañar la selección, la invitación para que vayan en familia, vayan vivos. Incluso estamos organizando también con el instituto para que la gente lleve una prenda al color de la bandera, ¿cierto? Entonces, para que estén pendientes de las redes sociales, de cómo queremos realizar esta fiesta del fútbol. Sí, esa es, vamos a hacerlo más puntual a través del Facebook del instituto y vamos esta semana también a través de Campaiza a comentar exactamente cómo vamos a... Va a ser la organización. ...a la lanchada de la selección Yanomal para que ese día asista al partido. Vamos a tratar de que la gente nos acompañe con los colores de la bandera de Yanomal. Y se está preparando, está en una fiesta. Independientemente del resultado, la fiesta está. Porque la selección ha dado todo, absolutamente todo. Sí, Javier, y la verdad, pues, la comunidad no conoce quizás el recorrido del torneo. Y tuvimos una ronda, pues, yo lo llamo, en números perfectos, porque solamente perdimos un juego. Y gracias a Dios estamos en finales y como seguimos ratificando, no se ha perdido. Entonces, prácticamente estamos invictos. Podemos llevarnos hasta el botín de vaya menos vencida. Y de pronto quizás la bota. No sabemos cómo vaya ese tema. El goleador puede ser. Vamos a ver cómo se presentan esos dos ítems, que es el goleador y vaya menos vencida. Bien, pero sí de resaltar lo que acaba de decir Alfredo, nuestro técnico de la selección, que la selección se mantuvo durante todo el torneo en los primeros lugares. Sí, claro, obviamente nos posicionamos todo el torneo siempre de primeros. Y por eso nos dieron esa bonificación de terminar en la semifinal y en la final de locales. Exacto, ese es un premio al puntaje que se tiene durante el torneo. Es poder terminar y tener la final en casa. Bueno, la invitación nuevamente entonces, para que la gente nos acompañe. Hay que insistir mucho, que la gente vaya masivamente al estadio y acompañe la selección. Vamos a tener también ese día un acto especial, y tiene que ver, va a ser muy sensible. Ese acto nos va a hacer sorpresa. Un acto especial en el intermedio del partido. Va a ser sorpresa. Nosotros nos vamos a adelantar mucho para que la gente pueda animarse y subir. Sí, que les quede la... Que tiene que ver con toda la comunidad. Bueno, Alfredo, pues vale felicitar, felicitar a todos los muchachos de la selección que han metido el alma a este torneo de la Liga, a este Mundialito de los Pueblos, y desearles éxitos en este próximo partido para que Guillermo va a adelantar la Copa. Oh, Ayer, muchas gracias, de verdad, pues a la comunidad por estar pendiente. A todos, a todos los, a todos los voy a invitar, los quiero invitar, porque es que no solamente somos nosotros. Son ustedes, Yarumal, y yo quiero que todos hagan énfasis en eso, y que nos acompañen. Que nos acompañen, que créanme que vamos a vivir una fiesta. Así va a ser, y nos sobra también decir el comportamiento, no, o sea, yo sé que aquí mencionaron que en Anori hubieron algunos inconvenientes, pero nosotros vamos a dejar una buena imagen y vamos a tener un buen comportamiento. Las personas que les gusta tomarse pues como las cervecitas, que los traguitos, entonces a ver hasta qué nivel se los van a tomar, ¿cierto? Y no es un espacio pues como porque van a haber niños, van a haber menores de edad, entonces como que uno está lidiando que con el borracho, ¿cierto? O con el que esté tirando las latas, entonces yo sé que eso no se va a ver en Yarumal. Sí, eso, Daniela, me parece prudente y pertinente en este momento decirlo. Vamos a mostrar, y es la invitación que venimos haciendo desde días anteriores, de que la gente de Yarumal mostremos la cultura, ¿cierto? El buen comportamiento, sabemos que nos apasiona, que nos apasionamos, que a veces los errores arbitrales o los errores de los mismos jugadores se nos pueden cometer, obviamente, es que es un partido, todo puede pasar dentro del campo del juego. No, pues Javier, pues yo referente a eso, créanme que uno normalmente cuando da una visita pasan muchos inconvenientes y más en el tema de cuando la gente vive el fútbol apasionadamente, pero si es una invitación a Yarumal, debemos una buena impresión, debemos de que Yarumal esté bien presentado y que la gente deje una imagen de que nosotros solo vivimos fútbol en paz y que los chicos, los adultos, hombres, niños, los que sean, que nos quieran acompañar, créanme que esta fiesta nos vamos a ir muy felices este próximo domingo. Sí, y tengamos en cuenta lo que dijo Daniela, y es que van a ver niños presentes, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros sobrinos, van a ver niños presentes, entonces que nuestro comportamiento sea un ejemplo para ellos, para los niños. Dejemos que en la cancha se realice lo que se tenga que realizar y que sea el juez del partido quien determine las faltas y demás dentro del campo y que igual si los jueces cometen errores, pues es cuestión de humanos equivocarnos. Entonces, por favor, prudencia con el comportamiento, vamos a gustar esa cultura que sabemos que tenemos los Yarumalentos. Muy bien, bueno, continuemos. Bueno, por acá, Luis, por acá me hace una señita de algo sobre los departamentales, Javi. ¿Juegos departamentales? Sí. Los juegos departamentales, lo que pasa es que los juegos departamentales son, es un tema del ente deportivo de Deportes Antioquia que apenas están en organización, todavía el ente departamental no se ha pronunciado cómo van a ser este año, dentro del departamento están los juegos cartesinos departamentales, los juegos escolares, los intercolegiados y los juegos departamentales, los sub-21 de mayores PES que llamamos, que se hace a final de año. Entonces, estamos en esa preparatoria, digamos así, de cómo va a ser la eliminación acá, cómo va a ser el intramural, se llama, para cada uno de estos juegos, luego el zonalito, que nos corresponde con bandiria, con diseño, con campamento y clasificando nuestros seleccionados, que esperamos que estén, nos vayan muy bien en el tema de conjunto, de deportes en conjunto, en individuales, sabemos que tenemos unas garantías y nos ha ido muy bien con respecto a atletismo, en edres, con tenis de mesa, incluso el secundum nos ha ido bien, pero en el tema de conjunto, que es un poco más complicado, porque precisamente porque no hay una enseñanza individual, sino en tema de grupo, también los procesos de individuales vienen de tiempo más, mucho más largo que los de conjunto. Entonces, estamos pues a la espera, vamos a iniciar, ya la próxima semana tendremos reuniones con los docentes de educación física de las distintas instituciones educativas públicas y privadas para definir inicialmente, pues el tema de escolares e intercolegiados, que tiene que ver con los colegios, con las instituciones educativas. Entonces, diciendo esto, pues, esperamos la información y vamos a ir hablando sobre eso en tiempo, pues, para los jueves departamentales. Pero también es cierto que la Liga, terminando este torneo de Agencia de los Pueblos, del intermunicipal, inicia, porque este que estamos haciendo es la finalización del... Sí, el pasado, el pasado. ¿Cierto? Del año 2032, sí. Del segundo semestre. Ajá. El año pasado, esta es la finalización del segundo semestre del año pasado. Entonces, se inicia el de este año, del 2023, creo que en medio de abril, mayo, más o menos está iniciando ya... Más o menos a mediados de abril, mayo, yo creo que está empezando el próximo torneo. El próximo torneo de Liga. Bueno, diciendo esto, pues, vamos a hablar un poquito de lo que pasó con la Recreovía este fin de semana, la caminata que no se pudo realizar, cuestiones... Del clima. Hablamos un poquito de la Recreovía. ¿Cómo nos fue? ¿Cómo estuvo? Bueno, la Recreovía, afortunadamente, hubo muy buena asistencia. El llamado es para la comunidad, porque, bueno, ya sabemos que estamos desde las 10 de la mañana, ¿cierto?, hasta la 1. Entonces, Javi, lo que me pasaba era que me había preocupado porque eran las 10, 10 y media, y como que todavía no llegaba la gente. Pues, no somos como tan madrugadores, y bueno, se entiende porque, bueno, un domingo uno dice que va a descansar, va a dormir un poco más, ¿cierto? Pero entonces es como aprovechar este espacio para que compartamos como con sus niños y sus niñas. Entonces, fue muy bien acogida la Recreovía, incluso logró, pues, como asustarnos también el clima, porque lloviznó un poco, pero, pues, afortunadamente, solamente fue como para pasar el susto. Salió el sol. Muy bueno que los padres de familia, incluso, son los mismos que han estado en la Recreovía anterior. Obviamente, pues, uno espera que se vaya regando como ese de voz a voz. Nosotros ya hemos pasado por las instituciones, hemos colocado carteles, incluso por la misma cuadra donde se está realizando, que es en la carrera 21, con calle 14 hasta la 16, porque la estamos haciendo hasta la 16. Hemos tirado los volanticos para que la misma gente sepa y lleve a sus niños. Entonces, saben que tenemos el inflable, pueden llevar sus bicicletas, patines, reciclos, esos elementos que tienen. Y si no, pues, también estamos realizando, pues, juegos dirigidos con los padres de familia. Incluso hay unas mamás muy animadas que hasta se meten a jugar y esa es la idea, que no solamente sea, pues, como para los niños, sino que los adultos también participen. Y, como me lo dijo alguien que es quien nos ha colaborado mucho en esa Recreovía, y es Zairo Areiza, quien nos da, pues, como lo de la energía para el inflable y eso, el agradecimiento para él. Y es que muy buenos esos espacios, porque para que los adultos vuelvan a ser niños. Porque es que a veces creemos que porque ya estamos ya con cargas laborales, ¿cierto? Y todo eso nos dejamos llevar como por lo de la vida cotidiana. Bueno, ahí quedó acá en uno salir a jugar, por ejemplo, Alfredo, que es papá, o sea, a mí lo espero por allá, para que lleve al niño. Listo. Entonces, para que, como es de bueno jugar, pues, y recordar viejos tiempos, no sé, que la edad no sea un impedimento para asistir a esos espacios. Y hay juegos de la calle, allá también, o sea, hay juegos disponibles para niños, jóvenes y adultos. Sí, y personas mayores, sí. Sí, allá llevamos los rompecabezas, incluso tengo un rompecabezas en la oficina que me lo va a llevar a ver quién me ayuda a armar ese rompecabezas, porque si es algo difícil, no he podido. Y yo sé que la Recreovía se entretiene. Llevamos dos rompecabezas, que era el mapa de Antioquia y el metro, las estaciones del metro, al igual también es como educativo, porque yo sé que hay gente que no ha ido a Medellín y que va acá, no, pues, que también por medio de estos juegos se culturicen, por así decirlo. ¿Cierto? Y me llenó mucho de satisfacción porque eran mamás que estaban ahí con sus niños jugando. Entonces, me gustó mucho. Sí, hubo mucha participación en este caso de los padres de familia, de las madres de familia que acompañaron, estaban con sus niños jugando, también participando de las actividades. Entonces, ¿la próxima Recreovía para cuándo? El 19 de marzo. Recuerden que la Recreovía es cada 15 días. Y es en este mismo espacio, en la Carrera 21 con calle 14 hasta la 16. Para de pronto los que no saben mucho como de las direcciones, entonces el punto de referencia que yo doy es de la avenida de la Virgen hasta el Volga, una cuadra hacia arriba, toda esa calle. ¿Toda esa carrera? Carrera, sí. Carrera 21. Bueno, invitados entonces para las 19. Desde las 10 de la mañana hasta la 1. Desde las 10 de la mañana, que levantemos más tempranito, que se levanten y vayan con sus hijos allá a disfrutar de este espacio. Bueno, al de la caminata pues... Llovió toda la noche, ya sí me acuerdo, lamentablemente. Llovió toda la comunidad, pero la verdad es una cuestión ya que se nos sale de las manos. Llovió casi hasta las 7 y media de la mañana y la cita era de las 6 y media, entonces ya la gente le dio la perecita con... Incluso, no, pues, no sé, yo cuando ese día tenía la ludoteca, incluso también, invitados a la ludoteca a los niños de 5 a 10 años, hubo una mamá también preguntándome, Daniela, la caminata fue que no se hizo, y yo, no, pues, con esa agua, y es que estaba lloviendo, literal, estaba lloviendo siempre durito, y no, se canceló. Lástima, porque igual está la ruta nueva para ir a conocerla, está pendiente para la próxima, para la próxima fecha, que estaremos informando con tiempo. Había mucha, mucha gente interesada, y teníamos estudiantes de la Universidad de Antioquia que nos iban a acompañar. Incluso seleccionados del instituto también, los muchachos. Los muchachos de las elecciones, o sea, mucha, mucha gente para participar, pero lastimosamente, pues, no se pudo dar. Bueno, y la invitación, entonces, ya para terminar, a que hoy, lunes, y el miércoles, a los aeróbicos. Clases musicalizadas. Clases musicalizadas. Y la mamá de la época, es un poco más popular, no se conoce, pero las clases musicalizadas en el centro comercial de las emisiones, a las 6 y a las 7 de la noche, con el grupo 6 de la tarde, y a las 7 de la noche el segundo grupo, a los días, lunes y miércoles, entonces, invitadísimos, invitadísimas a que participe. No está bien mucha gente, pero bueno, está abierto a la que quiera asistir. Totalmente gratis, gratis. Totalmente gratis, un espacio muy, muy chévere, con un muy buen sonido, y obviamente, pues, bajo la coordinación de nuestra coordinadora, va a grabar un danza, Tatiana Montoya. Bueno, y la ludoteca. Y la ludoteca, que también estamos ahí en Citrayar, en la plazoleta, donde ustedes van y cogen su bus para viajar, ¿cierto? Estamos ahí al lado del restaurante, en el local 5. Ahí tenemos la ludoteca, todos los sábados, desde las 9 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Entonces, para que inscriban a sus niños, a sus niñas, es un espacio donde ellos van, juegan, pasan, pues, en contacto con la naturaleza, aprovechando el espacio. Y somos dos profes, o sea, soy yo, y mi compañera Valentina Jaramillo, que siempre ha estado, pues, conmigo en estos espacios de recreación. Entonces, por si están interesados, allá los estaremos esperando, y les damos, pues, como los requerimientos para la inscripción, y totalmente gratis. Todos los sábados, 9 de la mañana, en Citrayar, en la terminal de transportes. Bueno, para esto, entonces, cerramos. Gracias, Alfredo, por acompañarnos. No, gracias a usted, ayer, Daniela, al compañero Lucho, porque, por invitarme, y darme este espacio, por invitar a la comunidad de Yarumal para el próximo domingo. Bueno, felicitaciones nuevamente a nuestro senador, a toda la selección de Yarumal, y a nosotros, este domingo, que viene, en el partido de vuelta, en el municipio de Madrid, ya para poder levantar la copa, que nos identificarían como campeones nuevamente del torneo intermunicipal de la Liga Antioqueña de Fútbol, el Mundialito de los Juegos. Bueno, Daniel, no siento más de tres, nos despedimos. Muchas gracias al equipo técnico de Tampaisa, y a todos ustedes por acompañarnos siempre, Daniela. Claro que sí, Javier, nos vemos en la próxima emisión, y saben que este programa está con ustedes lunes, miércoles, y viernes, estamos por acá siempre, pues, grabando toda esa información deportiva y recreativa para todos ustedes en esto que se llama Yarumal, vive el deporte. Akko Número oakuja de Los Ángeles,